hoy hablaremos acerca de los errores de la brújula en esta segunda parte específicamente de los errores causados por aceleración y es que como ya dijimos en vídeos anteriores debido a que la brújula tiene un principio de funcionamiento tan simple está cuenta con ciertos errores dentro de ellos podemos destacar los errores producidos por variación desviación y dip magnético que a su vez se divide en dos errores el error por aceleración y el error por viraje en el vídeo anterior ya vimos los errores por variación y desviación en este nos vamos a centrar en el dip magnético específicamente en el error por aceleración pues bien antes de entrar en detalle con esto primero debemos entender que es el dip magnético y es que un imán siempre se alinea con las líneas de flujo del campo magnético de la tierra y como podemos ver en esta imagen estas líneas son paralelas a la superficie en el ecuador sin embargo cerca de los polos éstas se vuelven cada vez más verticales veámoslo de forma más clara por medio de este otro ejemplo el núcleo de la tierra va a actuar como si fuera un imán gigante y alrededor de él tenemos esta línea de flujo del campo magnético el punto por el cual estas líneas abandonan la tierra es conocido como el polo sur magnético y el punto por el cual vuelven a entrar es conocido como el polo norte magnético si observamos entonces las líneas de fuerza del campo magnético podemos ver que tienen esta forma aquí como podemos observar en el ecuador las líneas de fuerza del campo magnético son totalmente horizontales es decir paralelas a la superficie sin embargo a medida que nos encontramos más cerca de uno de los dos polos estas fuerzas se vuelven cada vez más verticales hasta este punto podríamos preguntarnos en qué afecta esto la orientación de una brújula pues bien debemos recordar que una brújula en esencia es un imán que se encuentra suspendido en un pequeño punto de pivote a través del cual puede rotar y dar su indicación sin embargo hay que tener en cuenta que el objetivo es que este imán rote únicamente en sentido horizontal para poder así dar la indicación de dirección por lo tanto para hacer esto necesita de la fuerza horizontal del campo magnético de la tierra es decir la fuerza que es paralela a la superficie no la que es vertical teniendo esto en mente si observamos nuevamente el ejemplo anterior donde teníamos la línea de flujo del campo magnético si ponemos entonces una brújula en el ecuador la fuerza que la va a orientar es completamente horizontal es decir que es completamente paralela a la superficie por lo tanto el imán va a rotar de una forma normal indicando así la dirección sin embargo si ubicamos la brújula en un punto lejos del ecuador y más cerca de uno de los polos esta no solamente va a experimentar la fuerza horizontal del campo magnético sino también un componente vertical ya que nos estamos aproximando al polo este componente vertical va a provocar que la brújula se incline en torno a ese punto de pivote en otras palabras más simples si ubicamos una brújula justo en la superficie del ecuador esta va a dar la indicación correctamente y va a estar totalmente balanceada sin embargo si ubicamos esta misma brújula cerca de uno de los polos esta no solamente va a rotar horizontalmente sino que también se va a inclinar justamente esta inclinación de la brújula causada por el componente vertical del campo magnético es lo que se conoce como dip magnético y que ya dijimos que no se produce en el ecuador ya que la fuerza es totalmente horizontal con lo cual podemos decir que la brújula en el ecuador no tiene errores de lectura sin embargo si nos ubicamos en un punto que se encuentre entre el ecuador y uno de los polos la brújula si se va a inclinar debido al componente vertical del campo magnético y aunque en esta posición la brújula todavía puede rotar horizontalmente y dar su indicación esta puede producir errores de lectura bajo ciertas condiciones de vuelo tales como la aceleración o los virajes a continuación entonces veremos en detalle el error por aceleración y es que al acelerar o desacelerar la inercia y el efecto de dip magnético combinados hacen que la brújula muestre una indicación errónea temporalmente sin embargo para poder entender por qué se produce este efecto debemos ver lo siguiente aquí tenemos una brújula en el ecuador que como podemos ver se encuentra totalmente horizontal en esta situación el punto de pivot y el centro de gravedad del imán se encuentran alineados y es justamente por esto que no se producen errores de lectura sin embargo si nos encontramos por ejemplo en el hemisferio norte la brújula se va a inclinar debido al efecto de dip magnético por el componente vertical de las líneas de flujo y aquí como podemos observar en la parte izquierda el centro de gravedad ya no está alineado con el punto de pivot ahora aunque aquí lo que realmente está sucediendo es que el imán completo se está desplazando con respecto al punto de pivot si observamos esta situación desde un punto de vista superior veríamos como si el centro de gravedad del imán se moviera más hacia el lado azul quedando así desplazado con respecto al punto de pivot y es justamente esta diferencia entre el punto de pivot y el centro de gravedad lo que produce los errores por aceleración veamos por qué en el hemisferio norte al volar con un rumbo hacia el oeste o hacia el este la inercia al acelerar hará que la indicación de la brújula se desvíe ligeramente hacia el norte y al desacelerar se desviará ligeramente hacia el sur pero veamos por qué aquí tenemos entonces una aeronave que se encuentra volando con rumbo 090 es decir hacia el este como podemos observar dentro de la brújula tenemos el imán con el centro de gravedad desviado hacia el lado azul debido a que nos encontramos en el hemisferio norte y por lo tanto el dip magnético produce este efecto resulta entonces evidente que si en esta situación aceleramos la inercia va a tirar del centro de gravedad hacia atrás haciendo que la brújula artificialmente de una indicación hacia el norte cuando realmente la aeronave sigue volando con el mismo rumbo esto sucederá siempre y cuando la aeronave se encuentra acelerando ya que una vez la aeronave permanezca nuevamente con velocidad constante la inercia va a desaparecer y la brújula retornará gradualmente a su valor normal y lo contrario a esto sucede si por ejemplo desaceleramos en este caso la inercia hará que el imán se mueva hacia adelante dando una indicación falsa de la brújula como un pequeño viraje hacia el sur esto nuevamente sucederá siempre y cuando la aeronave esté desacelerando una vez permanezca a velocidad constante la inercia va a desaparecer y la brújula retornará a su indicación normal exactamente el mismo efecto está presente si estamos volando con un rumbo hacia el oeste como por ejemplo en este caso con rumbo 270 aquí entonces si aceleramos la brújula va a dar una indicación falsa de un viraje hacia el norte debido a la inercia hasta que la aeronave llegue a su velocidad final una vez tenga velocidad constante la inercia va a desaparecer y la brújula retornará a dar la indicación normal en el caso de una desaceleración la inercia hará que el imán se mueva hacia adelante y por lo tanto dará una indicación falsa de un viraje hacia el sur esto siempre y cuando la aeronave desacelere aquí una vez se alcance la velocidad final la inercia va a desaparecer y la indicación de la brújula retornará a su valor normal hasta este punto hemos visto qué sucede al volar con rumbo este y oeste veamos qué sucede si volamos con rumbo norte o sur pues bien en este caso la inercia no va a afectar la brújula es decir que no se van a producir errores por aceleración y esto es debido a que el centro de gravedad el punto de pivot y la inercia están totalmente alineadas de tal forma que en esta situación no se produce ningún tipo de tendencia de rotación por lo tanto la indicación de la brújula no se verá afectada así que como un pequeño resumen podríamos decir que este efecto se ve más marcado al volar con rumbo este y oeste y en el hemisferio norte al acelerar la brújula apuntará ligeramente hacia el norte mientras que al desacelerar ésta apuntará ligeramente hacia el sur esto lo podemos abreviar con el acrónimo ans que sería aceleración norte y desaceleración sur obviamente este efecto va a depender de nuestra latitud es decir qué tan al norte nos encontramos y qué tan rápida sea la aceleración y desaceleración hasta este punto hemos visto qué sucede en el hemisferio norte pasemos ahora a ver el hemisferio sur en el ecuador tenemos entonces alineado el centro de gravedad con el punto de pivota sin embargo en el hemisferio sur el imán se va a inclinar de esta manera debido al componente vertical de las líneas de flujo como podemos observar en este caso el centro de gravedad se va a desplazar más hacia el lado rojo del imán si lo vemos desde un punto de vista superior es decir en sentido opuesto a lo que sucedía en el hemisferio norte por lo tanto en este caso los efectos van a ser totalmente contrarios veamos los siguientes ejemplos en el hemisferio sur si volamos con un rumbo hacia el oeste o hacia el este la inercia al acelerar hará que la indicación de la brújula se desvíe ligeramente hacia el sur y al desacelerar se desviará hacia el norte veamos por qué por medio de este ejemplo aquí tenemos entonces el centro de gravedad del imán desplazado ligeramente hacia el lado rojo en este caso con un rumbo hacia el este de 090 grados si en esta situación aceleramos la inercia hará que el imán se mueva hacia atrás dando una indicación falsa de un viraje hacia el sur esto siempre y cuando la aeronave acelere una vez finalice la aceleración la inercia va a desaparecer y la indicación de la brújula retornará a su valor normal por otro lado si desaceleramos lo que sucederá es que el centro de gravedad va a avanzar dando así una indicación falsa de la brújula hacia el norte como podemos observar aquí hasta que la aeronave alcance su velocidad final donde la brújula va a retornar a su valor normal exactamente este mismo efecto lo podemos ver con un rumbo oeste es decir rumbo 270 en este caso al acelerar la brújula va a dar una indicación falsa de un viraje hacia el sur hasta que desaparezca esa inercia una vez esto suceda la brújula retornará a su valor de indicación normal por otro lado si desaceleramos el centro de gravedad de la brújula va a tender a avanzar dando así una indicación falsa de un viraje hacia el norte siempre y cuando la aeronave desacelere hasta que llegue a su velocidad final la inercia desaparezca y la brújula retorne a su indicación normal ahora al igual que sucedía en el hemisferio norte si tenemos rumbo hacia el norte o hacia el sur la inercia no va a afectar la indicación de la brújula debido a que justamente están alineados el centro de gravedad el punto de pivote y la fuerza por lo tanto a modo de resumen podemos decir que este efecto se ve más marcado con rumbos este u oeste y en el hemisferio sur al acelerar la brújula apuntará ligeramente hacia el sur mientras que al desacelerar apuntará ligeramente hacia el norte esto se puede abreviar con el acrónimo sand de sur aceleración y norte desaceleración obviamente esta magnitud dependerá de qué tan al sur nos encontremos y qué tan rápida sea la aceleración o desaceleración de la aeronave ahora algo importante antes de finalizar es que estos hemisferios norte y sur los estamos midiendo con respecto al ecuador magnético no con respecto al ecuador geográfico como podemos observar en esta imagen estos dos ecuadores no siempre coinciden y por lo tanto debemos recalcar que los efectos causados por el dip magnético dependerán de nuestra posición en relación al ecuador magnético lo cual lo podemos observar más fácilmente por medio de esta imagen aquí en verde se encuentra marcado el ecuador magnético es decir que todas las áreas que se encuentren al norte serán el hemisferio norte y todas las que se encuentren al sur serán parte del hemisferio sur espero que este vídeo les haya servido para entender en qué consiste el error por aceleración de una brújula suscríbase para más contenido acerca del mundo aeronáutico y dejen en los comentarios que otro tipo de temas quisieran que tratara en los vídeos